En calma transcurrieron las votaciones para la elección presidencial el domingo en Cali. Hacia las 8 de la mañana se abrieron las puertas del Coliseo del Pueblo, uno de los puestos de votación más importantes de la ciudad. El Coliseo estuvo habilitado para recibir a 126 mil personas que votaron en 107 mesas. ¿Y qué tal estuvo la votación el día de hoy? ¿Fue organizada? Afortunadamente pues pude madrugar, que es uno de los factores que uno sale inmediatamente, entonces todo fácil. Muy organizada, me parece que estuvo muy bien dejando las mesas acá abajo. Supremamente ordenada, muy puntual por parte de los jurados. Si me demoré dos minutos fue mucho. Pese a que la mayoría de los votantes encontraron fácilmente la mesa asignada para sufragar, otros tuvieron inconvenientes buscándola. Mesas equivocadas y poca información dentro del recinto fueron algunas de las quejas que se presentaron. Cuando llegué a la mesa me dijeron que yo no aparecía en ninguna parte. Allá afuera antes de ingresar pregunté y me confirmaron que era el 82 y no. ¿Tuvo algún inconveniente buscando su número de cédula en las listas? No, fue muy fácil. A la entrada una muchacha estaba como con una tablet y en un momentico, rapidito, fue cinco minutos más me demoré en llegar. Fue fácil encontrar el punto, me pareció, pues hasta ahora está muy bien organizada, ¿no? No, pues afortunadamente yo ya había consultado en internet donde me tocaba la mesa, entonces llegué directamente al sitio de votación y todo muy bien. Supremamente ordenado, muy ordenado, sistematizado diría yo y optimizaron muchos procesos. Sin embargo, en las canchas panamericanas el panorama fue otro. Excelente, bien organizado. Pues en esta sede para mí me pareció mucho más fácil que en otras anteriores. Todo ha sido muy bien esta vez. Está muy bien organizado, gracias a Dios. Excelente. 9.800 personas estaban habilitadas para votar en ese punto que contó con 28 mesas para sufragar. Los votantes se mostraron a gusto con la organización del recinto y la facilidad para encontrar su mesa asignada. El proceso de votación aquí me parece bien, muy organizado. En el CAM, ubicado en el centro de la ciudad, el volumen de votantes fue poco y acudieron en su mayoría personas de edad avanzada. Me pareció perfecto, muy organizado. Yo estoy en una silla de ruedas, no tuve ningún problema para subir aquí a votar. Pues la veo bien, la diferencia es que en las elecciones pasadas tomaban la huella de la persona con el número de la cédula para verificar que si eran. Ahora no lo hacen, me da la impresión de que ahí se está manipulando un fraude. No, ningún inconveniente, está bien. ¿Y con respecto al tarjetón, tuvo algún inconveniente? No, me parece que está bien. O sea, está fácil ubicar al candidato y no tuve ningún problema. No. Muy bien, muy organizado y muy claro, ¿no? Que es lo más importante. Nada, nada, nada. Todo bien, todo normal. El tarjetón, súper fácil y sencillo, lo entiende hasta el más simple. Me parece que está acertado. Pese a las advertencias de las autoridades sobre los riesgos de realizar proselitismo, en el centro de Cali se presentó un caso protagonizado por una mujer que gritaba consignas en apoyo a uno de los candidatos a la presidencia y además portaba un tarjetón electoral. Lo que queremos es que en este país haya educación para todos los colombianos, gratuita y de calidad. Por oponernos a la política del gobierno, hoy nos constriñe. Hacia las 4 de la tarde, los caleños corrieron a su puesto de votación para buscar su cédula inscrita en las mesas. A pesar de una abstención del 60% en el país, la jornada electoral en el Valle del Cauca se cumplió con total normalidad. Gracias. 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 Gracias.